y resulta que el autor del libro le pasó una cosa muy extraña y es que una bibliotecaria le contó que se le había colado en su biblioteca un visitante al lado que no tenía carne entonces, claro, ¿os imagináis que visitante al lado se le coló a la bibliotecaria? ¡Un murciélago! ¡Claro! Y no tenía carne, pero el murciélago tenía que aprender a leer y le gustaban un poco las historias que allí se contaban entonces, al autor del libro se le ocurrió hacer una colección que se titula la colección Murcicuentos como es una palabra compuesta, murciélago, ¿qué querrá decir? ¡Murciélago! ¡Los cuentos de cero! ¡Claro, efectivamente! Entonces, nos van a contar los de primero y segundo, un poquito el labud que hemos hecho vienen los de primero y segundo y os ponéis unos por ahí y otros aquí para que no tapar el labud, porque si no... ¿Vale? Y ahora a ver si os voy y dices un poquito para que lo vayáis contando, ¿vale? Vamos a ver, coge el micro... Yo no... Yo no... Venga, tú lo pintes... Pues lo que te he dicho... El título es... Venga... Venga, tú los de título es... Pues... No lo sé... Murciélagos en la biblioteca Vale... Venga, tú lo pintes... Venga, tú lo pintes... En ese sitio lleno de historias para vivir y soñar ¿Dónde serás? En la biblioteca A ver... ¿Vosotros sabéis cuándo duermen los diélagos? Sí... En el día... En el día... En el día... Bueno, pues vamos a abrir a ver qué nos esconde aquí nuestro... Pablo... No veo... No veo... No veo... A ver... A ver... Alessandra... ¿Aquí es de día o de noche? No veo... No se ve... 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 Vamos a ver... Los murciélagos duermen de día... Y... Aquí empieza la historia... Atardece y despertamos... Desde ya no nos mostramos... A ver... ¿Y sabéis qué pasa cuando se hace de noche? Que los murciélagos de hacer todas las noches las mismas cosas... Pues se aburren un poquito... Y dicen... La... Monotonía... Es... Triste... Y se preguntan... Es que no... Es que no... Es que nada nuevo existe... Alerta... 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 Hay una ventana abierta... Se oye una voz que dice... Alerta... Repite, Pablo... Alerta... Hay una ventana abierta... Vamos... Vamos... Entonces... El murciélago... Este... Tenemos en el inicio... Da la voz de alarma... Y dice... No se ve... 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 Miguel... ¿Quién ha dicho Cris? Bueno... Se van de aventura... Porque... Se... Hay una ventana abierta... La bibliotecaria... Se ha dejado la ventana abierta... Y... ¿Qué pasa, Miguel? ¿Dónde se cuelan los murciélagos? Miguel... ¿Dónde se cuelan los murciélagos? No, pero... En la biblioteca... Claro... Los murciélagos se cuelan en la biblioteca... Y... A ver... Javier... No veo... No veo... No veo... No veo... No veo... Javier... No veo... Y... O sea... El que esté hablando... Pero lo demás... No hace falta... Y a los más pequeños... Me cuentan cuentos... Y a los más pequeños... Le cuentan cuentos... Y a los más pequeños... Ahí ya... Por lo demás... A los más pequeños... Le cuentan cuentos... Y se creen... Y se creen los personajes... De ellos... Fijaos... Los pequeños... Que les cuentan cuentos... Los murciélagos mayores... Que ya saben leer... Les cuentan los cuentos... Y... Les gustan tanto... Que ellos mismos... Se creen... Que son los personajes... De los cuentos... Vamos a ver... Si adivináis... Que cuentos... Que cuentos... Os ha contado... Este murciélago... A los murciélagos pequeños... Lo abres... Y a ver... Si adivináis... Quién es... Que personaje... No vemos... No sé... No veo... Mira... Estáis saliendo... Cuando os toque... Venga... ¿Quién adivina... Los músicos de Bremen se han convertido en los músicos de Bremen. Venga otro. Aquí le toca después. ¿Dónde está ese? Miguel. Caperucita Roja. Antonio es que no ha venido, pero él hizo... El de la bella no vemos. Se creían ellos que eran los personajes de los cuentos, ¿vale? Pero, ¿sabéis qué pasó? Ah, este que hizo Borja, ¿qué personaje es? Borja, uno muy divertido que salía de la CD. Pipilas. Pipilas. Y ellos se imaginaban que eran los personajes y se inventaban sus historias. Pero, ¿sabéis los más mayores lo que hacían? ¿El qué? Se lo contáis a los pequeños, ¿vale? Que al resto de los compañeros. Los pequeños les contaban cuentos, pero los más mayores, como habían estado ya más veces en la biblioteca, se sabían dónde estaban sus libros favoritos. Y vamos. Nos lo cuenta Miguel. ¿Cuánto? No te veo. No te veo. No, no yo, una... ¿No ves? No. Y los mayores... A más sitio donde está de afterwardos y los más viejos, de bella. Los más viejos van directos a sus sitios predirectos. Claro, los mayores, como habían estado ya más veces sabían dónde estaban los cuentos que más les gustaban. Y aquí, pues han hecho como una mini biblioteca con mini libros y aquí tienen los libros que más les gustaban. Son Gijote, La Tenicienta, Aladino, Capelucita, Farsel y Gretel, ¿vale? Los mayores se iban a sus sitios predirectos a leer, pero otros hacían otra cosa que nos va a contar Lucía. Otros buscan enseguida algunos libros de comida y se cuelgan boca abajo para leer un de abajo. Muy bien. Y otros hacen... A ver, Silvia. A veces cuesta sentarse en un libro concentrarse. Pero la obra del cuento es un gran divertimiento. ¿Y sabéis qué pasa? Les gustaban dando los cuentos que sin darse cuenta ven una luz que aparece y ¿qué creéis que sería? Pues que... No. A ver, ¿qué habría sido? Pablo. Que se estaba haciendo de día. Y si se hacía de día, ¿qué tenían que hacer los murciélagos? Y se ha dormido. Y se ha dormido. Y entonces... Se van a dormir y dicen... De momento, soñaremos con lo que sabemos. Y una noche muy esperada, soñará otra vez la llamada. Muy bien. Gracias. ¡Gracias! Gracias.